Pido su atención señores, quiero cantarle a un amigo De Guamustitlan, guerrero, de esas tierras es nativo Jorge, él lleva por nombre, el cuarra pa' los amigos Desde muy niño soñó, sobresalir en la vida No hubo para los estudios, tuvo que buscar salida Nomás se creció poquito, dijo adiós a su familia Con tan solo 18 años, emigró a Estados Unidos New York para ser exactos, ese sería su destino Que aunque no hablaba el idioma, se hizo entender con los gringos Saludos para Jorge, y puro Guamustitlan, guerrero mi compa Ya con el paso del tiempo, de estar en la gran manzana Conocí a una linda hembra, de la cual se enamorara Más como nada es eterno, todo de pronto acababa Recuerdo bien que esta fecha, mi hermano perdió la vida Noviembre del 2015, 16 recuerdo el día Un gran dolor nos dejaste, para toda la familia De las cosas que he logrado, trabajando aquí muy duro Apoyando yo a mi hermano, pudo sacar sus estudios Ahora él es un gran doctor, lo cual me llena de orgullo Siempre recuerdo a mis viejos, y mis hermanos queridos Que aunque han pasado veinte años, les juro no los olvido Si Dios quiere nos miramos, en Guamustitlan querido